¿Qué medidas concretas hay? No sé si le han concretado alguna medida en esta fase 0 y medio. No, en realidad no sabemos cómo va a evolucionar. Yo lo que sí sé es que yo creo que Madrid ya está preparada, de la misma manera que estamos todos aquí reunidos, sí está preparada para que una familia se pueda reunir, al menos 10 personas y despedir a un ser querido. Hay algunas partes de la fase 1 que yo creo que Madrid tiene perfectamente ya, está preparada para ello. Y entonces a lo largo del día ya el Gobierno nos dirá qué decisión ha tomado y según lo que decida nosotros también, acompañaremos a los ciudadanos en las siguientes decisiones. Queremos que Madrid sea la ciudad más segura, la región más segura también, pero que empiece a caminar porque las personas necesitan salir ya a la calle. Hay economías que no han ingresado un solo euro en meses y negocios que se están cerrando, autónomos que se están arruinando. Si entre todos no nos responsabilizamos y salimos juntos con nuestras precauciones, esto puede eternizarse y sería perjudicial para todos. Gracias.